¡Viva Feria de Reynier! ¡Viva Feria de Reynier! Reynier celebra este lunes el Día de las Peñas dentro de su programación de feria. Los platos típicos y el buen ambiente han sido una vez más los protagonistas de una mañana en los que los más pequeños han podido disfrutar de una fiesta de la espuma, atracciones hinchables y como novedad un tobogán acuático gigante con tirolina. Las Peñas y sus asociaciones se lo pasan en grande. Pues fenomenal, lo estamos pasando genial, aquí comiendo migas y arroz, muy rico. Hoy es el Día de las Peñas y ahora después recogemos y nos vamos al Grand Prix, la fiesta de la espuma, todo muy bien, muy bien. Ya por la tarde se ha podido disfrutar del Grand Prix en la Plaza de Toros. El alcalde de la localidad, Leopoldo Sierra, se mostraba orgulloso de las Peñas y asociaciones de Daimiel. Gracias a ellos Daimiel tiene un colorido y una alegría en estos días que yo creo, sinceramente, que pocos pueblos de la provincia pueden presumir, como yo presumo, de un asociacionismo como hay en el Daimiel y de unas peñas como tenemos aquí en Daimiel. La Feria de Daimiel encara ya su recta final. Sus ciudadanos nos cuentan qué es lo mejor de estas fiestas en la localidad. La unidad, porque aquí en Daimiel todo el mundo participamos en algo, todo el mundo nos juntamos cuando hay que... Que toca a los toros, todo el mundo vamos a los toros. Que toca a la carpa, todo el mundo vamos a la carpa. Es eso, la unidad de todo el mundo. Este martes finalizarán las fiestas con un pasacalles de la Asociación de Tractores Antiguos, Baile del Bermud, la 50 edición del Trofeo de la Uva y el Vino o el musical Tributo a Gris a cargo del grupo Asociación Rompehielos.